Podría decir y quería quedarme con Lucho Aguirre como un guerrero. ¿Y por qué iría a un guerrero? Porque él no solo dejó una huella imborrable, como dice Urrutia, es el hecho de que él luchó hasta el final para sobrepasar una enfermedad que llegó a su vida de manera inesperada. Un hombre que ha sido no solamente director y actor, sino también un emprendedor, que en medio de la tormenta que él estaba viviendo, él comenzó a crear casitas para poder solventar los gastos que afrontaba esta enfermedad. Pero no solamente nos quedamos con un Lucho Aguirre como guerrero, sino como un ser humano dispuesto a aprender y a batallar junto a quienes lo conocieron y lo querían para sobrepasar esto. Sin duda alguna es una pérdida, no solamente para el mundo artístico, sino también para Ecoavisa, quienes lamentan la pérdida de una persona que fue una clave esencial en cada una de las producciones. Podría decir que es un momento donde nos solidarizamos con la familia y con todas las personas que convivieron con él. Nos quedamos con el legado que él dejó y con la enseñanza de que nunca hay que bajar los brazos cuando se tiene fe.